Te juntas para estas fiestas, tenés que cocinar tu aporte para la mesa navideña y ya a esta altura del año no tenés ganas de nada o sos vegano, sos celíaco y sabés que vas a ir con tu tupper, con tus cosas, me pasa encima hace mucho calor y no querés prender el horno, estás en el lugar indicado te prometo que vas a comer sano, fácil, rico para esta navidad Vas a arrancar por quinoa, acá tengo una taza y un tercio lo que serían unos 300 gramos de quinoa Los vas a medir así antes de lavarla y después de eso le vas a ir pegando una lavadita para sacarle la espuma que tenga que es la saponina Igual tranqui, no es algo difícil, no tienen que ser tantos lavados y hay quinoa incluso que viene pre lavada Después de eso la vas a poner a hervir con el doble de su volumen en líquido es decir unos 650-750 mililitros, más o menos unas 3 tazas Puede ser agua o como hice yo puede ser caldo que le deja más sabor Yo hice un caldo muy rapidito a la mañana con un poco de tomate de puerro, de provenzal deshidratado y algunas especias y nada más pero insisto puede ser agua si no tenés ganas de hacer el caldo Después del hervor entre 12-15 minutos la quinoa está lista Mientras la quinoa se va cocinando vas a poner a remojar en agua caliente 50 gramos de tomates deshidratados No te asustes con los ingredientes, si alguno no lo podés consumir, no te gusta lo podés cambiar, la idea es ir sacando ideas, valga la redundancia En este rato también podés ir picando un poco de ajo perejil o bien como hice yo poner a hidratar ajo perejil deshidratado Y acá tenés la quinoa lista, absorbió toda el agua, queda transparente, la probás y está tierna, la podés comer pero a la vez al dente, que no se pase Acá yo ya la pasé al recipiente donde voy a preparar la ensalada Ensalada de título pero en realidad es un plato súper completo Y acá le voy a ir agregando el provenzal o ajo perejil Por otro lado los tomates disecados, los colás y los vas cortando en trozos Acá tengo también 50 gramos de almendras que algunas las voy a cortar al medio, otras las voy a dejar enteras En este caso yo las tosté un poquitito en el horno, muy muy poquitito pero si no querés tostarlas podés omitir este paso Como te dije no te enrosques con los ingredientes y tampoco con los costos Si en vez de almendras pones maní y en vez de arándanos disecados pones pasas de uva va a ser mucho más económica y la ensalada va a quedar buenísima igual Y acá le voy a agregar, como dije, unos arándanos disecados y unos dátiles que acá les estoy sacando el carozo y cortando en trozos grandes Si no podés consumir dátiles podés reemplazar por el fruto disecado que quieras y si no podés comer ningún fruto deshidratado podés colocarle manzana en cuadraditos Acá fui mezclando esta ensalada y ahora voy a preparar el aderezo Y como en este canal te doy tantas alternativas saludables, tantas opciones si todavía no te suscribiste no sé qué estás esperando Acá tengo un sirope de dátiles, también podría ser un sirope de pasas de uva simplemente con el fruto lo dejas en remojo después lo procesas con un poco de agua y listo miel también puede ser si no sos vegano o vegana Le voy a agregar 3 cuartos de cucharada de salsa de soja aproximadamente la misma cantidad de acheto balsámico, una cucharada de jugo de limón, una cucharada de aceite de oliva y una cucharadita de canela El aderezo obviamente también es opcional, podés ponerle lo que vos quieras Mezclás, ideal creo hubiera sido mezclar con un tenedorcito, hace eso vos La verdad que esta ensalada navideña es súper completa, quedó demasiado rica y te digo que la cantidad que salió es abismal De estos bowlcitos que te estoy mostrando acá, salen como 10 seguro Pero no te vayas que ahora te voy a compartir algunas recetas navideñas más Si querés acompañar esta ensalada, que es mucho más que una ensalada con otro plato salado te voy a dejar acá en las tarjetas, abajo en el primer comentario los enlaces a otras recetas navideñas, saladas y también dulces pan dulce, turrones, lo que quieras por acá también te dejo otra receta